Bertoldo López, presidente de la Mesa Nacional de Recicladores de Base de Nicaragua, dijo que es necesario que los recicladores se organicen para que sean tomados en cuenta en el sector económico. Estamos conscientes de que nuestro gremio es uno de los gremios más afectados en todos los aspectos, pero dentro de todo esto también nosotros somos parte integral de las respuestas que podemos encontrar, porque va a depender de nosotros como recicladores que nos podamos articular y que podamos demostrar que somos un actor importante dentro de nuestra sociedad y fundamentalmente en función del beneficio que traemos con nuestras acciones para la protección de nuestro medio ambiente, para la protección de la misma salud dentro de nuestra familia y prácticamente dentro de la economía, pues porque nosotros vivimos de esto, nosotros vivimos del proceso de lo que es la recolección, de lo que es la evacuación, de lo que es la separación y la comercialización de los materiales reciclados. Tenemos controles, tenemos datos de las cooperativas, de los compañeros que están en los vertederos, de los que están en algunos puntos de transferencia, pero por ejemplo no hay un control, o sea no tenemos un dato más exacto en el caso de los compañeros que andan en el proceso del chatarreo, por ejemplo. Que son parte también de este proceso, no tenemos un dato más concreto de los que andan pepenando la botella, de los que andan haciendo el proceso del levantamiento de los materiales que están tirados en las calles, que son poco visibilizados. Entonces, en función de eso estamos tratando de hacer un plus esfuerzo para buscar cómo tener una base de datos más acertada a la realidad. Don Bertoldo dijo también que al cierre del año 2020 lo más que se recicló fue el plástico. Mira, por lo general nuestra línea es más dentro del PET, estamos hablando del plástico, el plástico sólido, el blando, la botella retornable, la botella de la gaseosa, de las bebidas, entonces nosotros estamos enfocados más a todo eso, entonces nosotros es la mayor cantidad de material que nosotros acumulamos es el plástico y de alguna medida es el plástico el que más afecta el medio ambiente, entonces nos hemos enfocado en este proceso para tratar de contribuir. No así, también pues acopiamos y separamos lo que es el material, lo que es el material ferroso y no ferroso, pero esto es en menores cantidades, igual como el papel y el cartón, pues que son parte de los materiales que nosotros trabajamos en este proceso. Para Noticias 12, Castalia Zapata.